¿Cómo? ¿Panoramix? ¿Un traidor? Panoramix es un traidor No puedo creer que Panoramix sea un traidor, Padre Mix Tiene que haber una X-Bit ¡Es un traidor! Panoramix ha estado un poco raro en ti Por feos, Panoramix, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Obelix, cuidado! ¡Obelix! 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 Pero, Panoramix, ¿qué estás haciendo? ¡Me despido! ¡Obelix! 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 ¿Sorprendido de verme, señor Anderson? ¡Suscríbete! Esto acaba aquí, César. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!